Bueno, pues ahora no se puede, cariño. Ya. Hombre, podríamos haber ido por ahí abajo si estuviera todo bajado, pero bueno, en fin. Mírale ahí con su palo Ahí, ahí Mira, mira Hoy como se ha tomado dos infusiones De rabo de toro Dime No se entera Mira, mira Ahí va Sí, porque será Tendrá algo de yeso